Ya no estoy tan apurado Conozco a tantas que no quieren cenar Ya no correré a sus brazos Estoy cansado de irla a buscar Y me doy cuenta, me gustas más ahora Me juego a ganador Mi soledad ya no siento Más que pena por tu amor y no recuerdo Si hice bien o si hice mal Y lo lamento No me pidas que me ponga en tu lugar No me pidas que me ponga en tu lugar No me pidas que me ponga en tu lugar La creía perfecta Y no es su culpa Siempre tiene la razón Me tardé más de la cuenta Ahora entiendo Que el culpable es el reloj Te diste cuenta Me gustas más ahora Estoy cansado de creer Que esa amistad Ya no siento Más que pena por mi amor Y te recuerdo Y te recuerdo No hice bien Solo hice mal Lo lamento Si me pides hoy Me pongo en tu lugar Si me pides hoy Me pongo en tu lugar Me pongo en tu lugar